Bueno mi gente, aquí estamos, otro video más de Prestige Performance Mira, hoy estoy aquí Bregando con lo que ustedes no están acostumbrados a que yo bregue Pero estoy ayudando aquí un panita Mira lo que hay ahí, mira MK5 Estamos aquí ensamblándole el motor Ya le hice el bloque Un hondero bregando con Supra Con BM, porque esto es BM, mira Aquí estamos Ya el motorcito es ready, mira Tirándolo con la mano, 6 pistoncitos, mira Así que Estamos ahí ready La tapa por acá, vamos a montarla ahora Así que Aquí está Prestige en los controles Del MK5 Ahí tenemos al Gran Noelo aquí Dándome la mano Está poniendo ahí lo que son las guías Y la cadena Ya tenemos por aquí el timing cover Para que vean este carro Esta es la parte del frente del damper Y las cadenas son atrás Como los Ford Para poner tiempo Es atrás Así que Vamos a ver Porque sí Porque las Ford son así Las Explorer Las F-150 Los Audi Ah, pues los Audi Está bien Pues los europeos Los Audi Ahí está Mera Vamos a poner el timing cover ahora Para sellarlo ahí Y ponerle la tapa Bueno, así se va viendo ya el motor Ya lo que le falta ahora es Voy a torquear la tapa Ya la dejamos pegadita ahí MK5 6 cilindros BMW Supra Toyota Moderno ahora Eh, a diablo Que a 20 kilos Dice Vamos a ver Yo te quiero al lado del heredero Para que sepa Mira, mira para acá Yo te quiero al lado del heredero Mira, miren esa compañía que está ahí Va a ser la próxima auspiciadora del heredero Después de la partida que les voy a dar Blue Green Solution Si quieres sellar tu techo Ahí te comunicas con el hombre 3-6-6-17-19 Anuncio no pagado Jejeje Bueno mi gente Aquí estamos ya por hoy El motor Ya está torqueado y todo Como vieron ahí Así que mañana seguimos aquí Terminando este motor Para ponerle el tiempo Los palos y eso Ya son las ¿Qué hora es esta? 11 de la noche 10 y 50 y pico 10 y 50 y pico Estamos aquí overtime Pregando el motorcito del pana Para terminarlo Para terminarlo Era un hondero Pregando con BMW Toyota Diablo Seguimos Bueno aquí nos encontramos ya ahora en el taller Trabajando en el heredero Aquí tenemos La butaca Se quitó Se quitó el dash Del heredero Así que todo eso ya está vendido Lo vienen a buscar Así que Eso ya se va para la calle Y aquí tenemos ahora A Miguel Bregando en el heredero Estaba montándole las gomas Para moverlo Pero primero que eso Vamos a estar ahora Bregando en el interior del carro Terminando de quitarle Los tubitos que faltan Para entonces Ver que es lo que se va A picar del carro Pero Vamos a estar quitando Esta parte del cage Para dejar todo esto Ya ready Quitar los plásticos Quitar el asiento Y este carro no va a contar Con asientos atrás Nada de esto Va a existir ahora Así que Vamos a montar Bueno mi gente Aquí los tengo Viviendo la experiencia De lo que va a ser El heredero De pista Me duele en el alma Pero mira Así va viéndose El heredero Ahora por dentro Estamos quitándole todo Todo esto se va a picar Todo esto que está acá arriba Todo eso espeso Todo eso se va a eliminar Estos pañepuertas Estos plásticos Todo se va a quitar Se va a picar esta área de aquí Así que Mírenlo ahora Que más adelante Lo verán Bien picado Vamos a estar quitando Todos los cinturones Todos estos pesos Y vamos a estar quitándole Mucho peso a este carro Así que Continuamos Para que tengan una idea El heredero Tenía sus bocinas Esto llegó a tener música Todo el tiempo Pero ya hoy le toca Salir de aquí Eso espeso Que no necesito Les soy sincero Mi gente Me estoy haciendo el fuerte En decir Que no me lastima No me duele Ver esto Que estoy haciendo Pero si Me duele Hacer este carro De pista Pero Es una meta personal Que yo quiero Así que La meta con este carro Es ir a Estados Unidos A correr Y para correr en Estados Unidos Tenemos que tener el peso Tenemos que estar competitivos Así que Aquí está el heredero Ya Desmontado Todas estas revisas Todo eso va eliminado Todo eso chupa Lo va a estar haciendo Nuevo Desde cero Ya se eliminó Todo Asiento Bocinas Cinturones Se va a estar picando Las áreas que se tienen que picar Y por acá Tenemos ya El bumper trasero Quitado Porque esta barra de bumper Ya no la vamos a usar Ya que Ahora Ahí se va a estar Este El paracaída Ahora va a ir Del roll cage Cuando hagan el roll cage Va a salir entonces El tubo Por esa área de ahí Para entonces Que el paracaída Salga de Dentro del carro Así que Continuamos aquí Bueno y por acá Tenemos ahora Los muchachos trabajando En la EP3 Ya tenemos ahí Se están sangrando Lo que es la línea de cloche Ya la transmisión Está montada Como les dije Se le está montando Una esclava K-Tun Con su línea Embraider Y la bomba Así que Ya estamos dejándola ahí Ready Para ir a probarla A la calle Así que Deja que los muchachos Terminen ahí Para ir a probarla Bueno mi gente Aquí tenemos A Emma Bregándola Bueno mi gente Como vieron ahí Uno de los muchachos Se puso a jugar Con la cámara Y le dije Ah te pusiste a jugar La cámara Pues el próximo video Te toca ayudarme Entonces hablarle Enfrente de la cámara El gran Miguel Él se cree que sabe Se puso ahí A jugar con la cámara Así que Miguel Para el próximo video Te toca estar aquí Mera Frente a ella Sin esconderte Así que mi gente Tenemos por aquí Ya la EP3 Ready Lista para entregar Pero el cliente No la pudo buscar Se la guardamos ahí Le montamos de viaje Discos ventilados Con sus pads nuevos Al frente y atrás Vamos por acá Así que Ya la EP3 Está ready Cuando el cliente La venga a buscar La próxima semana Entonces Vamos a estar Dándole un testing En la calle Con el cliente Pero Yo no me voy a poner A darle a la guagua Por ahí en la calle Que después Si la rompo yo Es mi culpa Así que mejor Que el cliente La rompa él Pero Aquí está Ya lista Para entregar La transmisión Instalada Presurización Está todo Así que Será hasta la próxima Semana Ya con la EP3 Así que ahora Vamos para Cazar para mí A terminar el motor Del Supra El MK5 Para dejarlo ready También a ver si Prende antes que Se acabe el año Así que Vamos para hacer Para nada Bueno aquí estamos Ya Tenemos el motor Ya con sus palos ready Ya está en tiempo Cadena ready So que ya lo que le falta A los muchachos Poner el crán Para Dejarlo ya Instalado en el carro Ahí está la transmisión Vamos a pegarlo Pero Tenemos aquí Un pequeño debate De quien va a correr 8 segundos Primero El pana dice Que el Supra Ahora con un motor Montado por un hondero Va a correr 8 segundos Y yo le dije Que yo tengo que correr 8 segundos Antes que Supra Porque si no Me voy a molestar De yo haberle ensamblado El motor Y que corra 8 Así que La meta 20-23 Es pararnos Al lado El match El MK5 Contra el heredero En la pista Así que Tienen que ver eso Eso se va a transmitir Por aquí Por el canal De Prestige Performance Así que Generóla ahí Ya está Ready Tenemos la herramienta Aquí que nos las prestaron Para ponerla en tiempo Porque es una herramienta Especial Le pusimos palitos Ahora Ya no tiene palos De fábrica Tapa Porteada Por Omar Machine Show Omar Performance Auspiciador Del heredero Miren eso Tapita Porteadita Ahora Así que Estamos buscando Aquí caballos Por todos lados Vamos a ver Si esto le gusta Hicimos varios cambios Este motor Ya que Este motor Ya había corrido ¿Cuánto? 9.4 Había corrido 9.4 Con un motor Hecho De Estados Unidos Y ahora Es un motor Body Coache En Puerto Rico Y lo hicimos Aquí Con nosotros Prestige Performance Y Omar Performance En el En el porteo De la tapa Así que Vamos a ver Que pasa aquí Con este motor La próxima semana Lo vamos a estar montando Antes de despedir el año Para ver si le vamos a Una chilladita de goma En despedida de año Así que mi gente Vamos ahora A hacer la rifa De la camisa A ver quién es el ganador De esas dos camisas Las primeras 100 personas Que comentaron en el video anterior Vamos para allá Vamos a ver quién gana Bueno mi gente Llegó el momento ahora De la super rifa De las dos camisas De Prestige Performance Aquí me encuentro En mi hogar Tengo aquí Toda la lista De las 100 personas Que comentaron Las primeras 100 personas Mirenlo ahí Está aquí Le hice un screenshot Aquí están Las primeras 100 personas So que ahora Voy a estar pasando 100 números A papel Para poner los nombres De todos ustedes Y ver quién es el ganador Vamos a estar utilizando La aplicación Para que saque el número Así que Vamos a ver Quién es el ganador Suerte a todos Así que Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a hacer dos números Para que se aisla La premiación Bueno gente Ahí lo vieron Aquí está la lista completa 100 números 100 números Así que Mira No les miento Mira 1 a 1 Aquí están Los primeros 100 comentarios Así que Del 1 al 100 Vamos a pasar a lo que es la rifa Tenemos ahí De 1 al 100 100 numeritos Vamos a ver Quién es el primer ganador Vamos a ver El 14 Número 14 Vamos a ver quién es el número 14 Aquí Número 14 Juan Carlos Caló Juan Carlos Caló Juan Carlos Caló Vamos a ver qué comentó Juan Carlos Caló Por aquí Juan Carlos Caló El número 14 Juan Carlos Caló Juan Carlos Caló El heredero Tremendo cambio Para correr más duro Saludos Juan Carlos Desde Pensilvania Juan Carlos Caló De Pensilvania Contáctame En Instagram O en Whatsapp Al 787 596 3998 Eres el ganador De la primera camisa Del sorteo de hoy Así que Vamos ahora otra vez Para la rifa Para la segunda camisa Segunda camisa Volvemos Del 1 al 100 Así que Vamos a ver ahora Quién es el segundo ganador El número 20 Número 20 Número 20 Gabriel Reyes Gabriel Reyes Gabriel Reyes Vamos a ver Qué comentó Gabriel Reyes El número 20 Número 20 Gabriel Reyes Aquí está Saludos desde De Jaiuya De Jaiuya La tierra alta Me gustan tus videos No me pierdo Ningún Espero Que este próximo año El heredero toque Los 8 segundos Te deseo Lo mejor Éxito Ahí está Gabriel Reyes Así que Gabriel De Jaiuya Tírame 596-3998 Con 787 596-398 Whatsapp O Instagram Prestige Performance Para cogerte la información De la camisa Así que mi gente Ahí los tienen Los dos ganadores De la camisa Ya está aquí Mi gente Gracias por el apoyo Todo este año Hemos el crecimiento De Prestige Performance Así que gracias a ustedes Que nos siguen Que ven estos nuestros videos Gracias por siempre apoyarnos Siempre va a haber Su crítica mala Y su crítica buena Pero a mí Las críticas malas No me importan Porque el que haga La crítica mala Que monte un carro Y lo haga él Porque como lo hacen Ver fácil Que lo haga él entonces Pero ustedes Que tienen su crítica buena Gracias siempre Por apoyar aquí A Prestige Performance Estamos Súper agradecidos Fue un año lleno De bendiciones El canal El crecimiento El taller Todo Así que mi gente Esperen del 2023 Muchos más videos De Prestige Performance Más regalos De aquí en adelante Vamos a estar tratando De traer más camisitas Vamos a hacer muchos proyectos Tenemos muchos proyectos Este 2023 Así que mi gente Ya hoy es 24 Así que Mi espera Hoy de Navidad El que lo celebra Feliz Navidad Aquí estamos Mira yo soy El Grinch Así que Tenemos aquí El Grinch Y mi herbolito De Navidad Por allá Estamos aquí En mi casa Así que mi gente Gracias 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 Feliz Navidad Para todos 2023 Nos espera muchas cosas Espero antes de que Se acabe el año Traerle uno O dos videitos más La próxima semana Pero espero Que lo disfruten Junto a su familia Y sus seres queridos Y que el gordito Pipón De Santa Claus Le haya traído Esas piezas Para el carro Que ustedes deseaban Las piezas racing Así que Gente Será hasta el próximo video De Prestige Performance Y felicidades a los ganadores Ahí está Juan Carlos Caló Y Gabriel Reyes Nos vemos gente Hasta la próxima Recuerda suscribirte A este nuestro canal Prestige Performance Síguenos en Instagram Y Facebook Como Prestige Performance Y si no te has suscrito A este nuestro canal Es el momento Mi gente ¿Por qué? Porque el próximo año Venimos con más rifitas Y más cosas Para regalarle Así que será Hasta el próximo video Nos vemos Los quiero Gracias